18 de septiembre del año 2023, bienvenidos a mi canal Landito Tomata. Les comento algo, yo pertenezco a un grupo de trabajadores y cuando esperamos que alguien lo haga, es mejor que uno lo haga, porque miren las esquinas de esta oficina están sucios. Entonces, quité las cortinas porque tienen telarañas, muy sucio, telarañas, telarañas, telarañas que pasan buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora y siempre. Aquí tengo Chloralex, tengo Fabuloso, Jabón Roma, un trapito que traje del coche y ya está preparado. Los voy a lavar estas cortinas, para el otro video que salga ya van a estar bien limpios, bien limpios, se mezcla bien bonito, se talla, que pasan siempre bien. Felicidades, bienvenidos a mi canal. Los vidrios van a quedar bien lavaditos, las cortinas y todo, con gusto lo hago. Muchas gracias, les digo un lugar que pertenece al estado del pueblo de México, América, bienvenidos a mi canal Landito Tomata. Gracias.